Todo lo que yo quiero es verte Es verte en despertar Todo lo que yo quise siempre Es verte en racional Estamos solos en la puesta del sol La noche será larga, mi amor Pero mañana con un poco de luz Te demoraré para entrar Todo lo que yo quiero es verte Es verte en desnudar Todo lo que yo quise siempre Es verte en disfrutar Estamos solos en el patio de atrás La noche será cálida hoy Tenemos algo que sentimos los dos Que no se vaya a escapar No cierres la puerta Nena, deja, déjame entrar No cierres las piernas Nena, deja, déjame entrar No cierres la boca No cierres la boca Ah, oh Oh Ah Todo lo que yo quiero es verte Oh Es verte en desnudar Todo lo que yo quise siempre Es verte disfrutar Estamos solos en el patio de atrás La noche será cálida hoy Tenemos algo en que sentimos nosotros Que no se vaya a escapar No cierres la puerta Nena deja, déjame entrar No cierres las piernas Nena deja, déjame entrar No cierres la boca Nena deja Nena deja, déjame entrar Nenaija, déjame entrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh No cierres la puerta, nena deja Déjame entrar No cierres las piernas, nena deja Déjame entrar No cierres las piernas, nena deja No cierres la puerta, nena deja No cierres la puerta, nena deja No cierres la puerta, nena deja